Si tienes plata en casa y quieres sacarle brillo gastándote el menor dinero posible hoy te ofrecemos dos trucos muy fáciles de realizar En un vaso de agua añade bicarbonato Mueve bien con ayuda de una cuchara Una vez que esté disuelto el bicarbonato introduce un paño y frota la plata con delicadeza No hace falta frotar fuerte Mirad la diferencia Otro truco es utilizar pasta de dientes En mi caso me ayudo de un cepillo de dientes y muy suavemente lo voy limpiando La diferencia se nota casi desde el inicio Fijaos que brillantes han quedado en mis pendientes después de usar estos dos trucos para limpiar la plata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!